Amagostaste castañes Amagostaste castañes No me convidaste a ellas No me convidaste a ellas Ya vendrás a que te falgan Otru manie gudes tielles Ahí tenéis Adolfo Uriá Presente ¿Cómo espabilaste? Bueno, no lo sé ¿Tú qué crees? Yo creo que sí Bueno Porque tienes mucha afición Muchas gracias hombre A que tengo razón Eres muy generoso Oye, bueno Y es de Cangas y es de Moal De Moal Con lo cual la música y el arte lléveslo en la sangre y encima caes en Gijón, caes aquí en Tírate al Matu y apadrínate Luisi y José Claro ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedo pedir? Fíjate tú que bien estoy Oye, y el disco Recuerdos de la escuela, el primer disco Adolfo Sí, espero que no sea el último No, Dios que sea que no ¿Por qué te animes a grabar disco? No, bueno, pues sinceramente porque hay que dejar algo, entonces hablando con los amigos que sacaron disco como José y alguno más, pues dijeron, coño, pues deja algo ahora que puedes que a lo mejor luego el día de mañana no se puede y luego mira, pasa el tiempo y mira, dejamos ahí una cosuca que está bien, está muy guapo, el disco está muy bien, tiene cosas nuevas, escritas por mí, hechas por mí, colaboraciones como el gaitero que lleva Valentín Fuente y el gaitero oficial del disco que hizo esta colaboración gratuitamente, lo cobró nada al hombre encantado de la vida porque él es así, un grandísimo gaitero colaboraciones como, por ejemplo, a mi sobrina que cantó una canción escrita por él y el padre, Dos Amores colaboraciones como Ismael Tomás que tuvo ahí al quite de alguna cosina que... pegame con la bala de Avellano ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con disco hasta llegar a sacarlo del horno, Adolfo? Bueno, trabajaríamos como cinco meses por lo menos Sí, porque como llegué todo nuevo para mí y eso ya complicado, sobre todo las detonadas no, porque las detonadas las grabas enseguida detonada con la gaita, con Valentín, eso es muy fácil, Valentín siempre dando consejos y tal pero las de que puso Malva Música, que puso él la música y eso, que puso los ritmos y eso, para mí se me hizo un poco más complicado porque yo no tengo acostumbrado a cantar así Y al salir al recreo todos contentos Guajes grandes y pequeños Todos jugábamos juntos Los guajes más a lo bruto Las guajas más a lo fino Cuántas veces lo recuerdo Volveré a andar el camino Tienes ahora Esa idea de cumbres y canciones, y subir y bajar, y el Mont Blanc, y el Urriello ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, pues... Ocurrió siempre de la manera de unir dos aficiones que tengo El monte Las mayores, que son la montaña y la canción Qué mejor que unir al Júpiter, ¿no? Porque subieron un pico y cantaron un pico, no hay cosa más guapa en el mundo Y es jodido, ¿eh? Pero bueno, si se logra, encuentras gente que suba En mi casa, en Moal, teníamos un bar hace muchos años, ya que lo cerramos Pero tuvimos un bar 40 años o algo así Y resulta que, claro, los chigres al final, era un chigre, un chigre del pueblo Y al final, pues lo de siempre, venía uno que fue tío mío luego, un tío de la mujer mía Angelín, el gaitero del gaiterón de Posada Y cuando venía Angelín, era una fiesta Aquello era fiesta porque a lo mejor coincidía con mi tío Empezaba a cantar mi tío a la gaita de ese paisano Y aquello se convertía, imagínate tú, una fiesta total No había lo que había hoy, que hoy ya ves que hay dos móviles, cien canales De aquella había la primera y la segunda Entonces la gente lo pasaba pipa, vamos, se juntaba ahí todo el mundo Luisí, tirate al matu, que podríamos decir y llegue, el referente y el templo Yo creo que llegue como si fuese un puerto donde se refugia la gente que canta Donde se alberga, donde se da calor, donde ayudáis Intentamos Intentáis Sí, no te ves de sal bien, pero intentamos, intentamos Aquí todo el mundo sabe que tiene su casa Aquí puede cantarse Acuérdense cuando fue la primera vez que cayó Adolfo por aquí Uy, pues, ocho años habrá, o siete, ocho años Bueno, de la que nos conocimos en lo de Ismael fue Porque realmente yo conocí los años cuando yo llevaba un tiempo en esto Llevaba un par de añinos, Adolfo igual llevaba ya Sí, empecé en 2011 Y entonces fue como... José no, José Lleva por aquí toda la vida Bueno, José Lleva... José Lleva de casa, vamos Bueno, quiero decir yo que caer nunca ahí Pero que anduve bastantes días saliendo pisando huevos de aquí Bueno, bueno, no hay pa' tant Caer no llega a caer José, pero aquí Lleva es el que maneja, ¿eh? El intenta en todos lados No maneja en casa, no maneja aquí, no maneja en ningún lado Pero intentad, intentadlo Yo paro aquí todos los días Cántanos una, José Caramba Caramba Día al parga Te llorba Y ando Más grande ¿Onde va Día al parga Te llorba Y ando Día al parga Te llorba Y ando Arremángate pa' arriba Que te vas por Y ando Y y y el fin Asturiano soy, señores, yo la patria no la niego, más vale ser asturiano que subir derecho al cielo. Esto a mí supusome salir del bar, porque tuve muchos años aquí metida sin ir a ningún lado, y bueno, pues al volver a cantar y a volver a atar con gente, pues para mí he llevado a mí, la gente en cuanto te ve en la tele enseguida viene al día siguiente, y empiecen a decirte que te vieron, y préstate saludalos, hay gente mayor que vienen aquí igual que si hubiesen, no sé, alguien importante, y en realidad, bueno, pues yo agradecidísima, agradecidísima de que vengan y que conozcan mi casa, y que aquí se pueda cantar y disfrutar, y el que quiera ya sabe. Las hojas verán a la que van, Perla, perla, pedrera, como si mielga las aguías, y si mielga las aguías y si guión fueran, con ella mucho más las y mielga las y mielgaba la de Henry. ¡Gracias!